Hola a todos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Si os acordáis, hace unas semanas vimos un tutorial sobre cómo enviar información desde Unreal Engine a OBS y de ahí hacer streaming a cualquier sitio con Spout. Vamos a ver la forma de hacerlo al revés, vamos a ver la manera de mandar información desde OBS hasta Unreal. Eso viene muy bien porque desde OBS tú puedes hacer cosas como, por ejemplo, un Chroma Key. Y el Chroma Key de OBS, en mi opinión, es bastante mejor que el que tiene por defecto Unreal. Entonces quizás es una buena manera de, bueno, pues quizás de hacer un equilibrio entre todos los mundos. For my English speaking friends, remember you have subtitles. Y para todo el mundo, pues nada, dadle a like, suscribíos, todo eso. Bueno, espero que os guste. ¡Hasta ahora! La última vez que hicimos esto de meter el Chroma dentro de Unreal, los resultados no eran malos, la verdad, pero bueno, era difícil llegar a un nivel bueno. Bueno, aquí, por ejemplo, veis unas zonas de sombras que había que corregir. Entonces era un poco complicado. Resulta que OBS tiene un Key Air que no está mal. La verdad es que es bastante bueno. Entonces, no sé, otra opción es esta. Vamos a hacer esta prueba de importar vídeo directamente desde OBS con Spout y ya con el Key hecho. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a configurar nuestro OBS. Entonces, lo que vamos a hacer es meter una señal de vídeo que va a ser exactamente igual que nuestra presentadora, para que veamos la diferencia. Entonces vamos a añadir un MediaSource. Le llamamos de cualquier manera. Elegimos el vídeo, que es este de aquí. Le voy a indicar que es en Loop, ¿vale? Para que esté todo el tiempo dando vueltas. Y OK. ¿Vale? Ya tenemos aquí. Ah, no está presentadora hablando. Vamos, lo primero de todo, vamos a quitar el Key. ¿Vale? Aquí veis que tiene un Chroma bastante bueno, pero tiene diferencias de colores, que eso siempre da problemas. Pero bueno, si nos vamos a Filtros y añadimos un filtro de Chroma Key, la llamamos de cualquier manera. Y fijaos ya que el resultado es bastante bueno. De hecho, es sorprendentemente bueno. Luego siempre puedes ajustar valores y tal, pero bueno, de momento, vamos a dejarlo así, tal y como está. Así que nada, lo siguiente que tenemos que hacer es, hay que añadir un nuevo filtro, que esto es lo nuevo que hay que hacer, que es este de aquí abajo, el Spot Filter. Recordad que para hacer esto bien, tenemos que configurar, bajar todos los plugins y configurar Android correctamente. Esto lo podéis ver en el otro tutorial, tenéis ahí el enlace ahí arriba. Así que bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un Spot Filter. Le llamamos, pues no sé, OBS Output, por ejemplo. ¿Vale? Así que con un bien, por ejemplo. Y básicamente, ya está. ¿Vale? Con esto está listo. Ya hemos configurado OBS. Cerramos y ya tenemos aquí a nuestra presentadora con su programa hecho. Vámonos a Unreal. Entonces, en Unreal lo que tenemos que hacer es, si ya habéis instalado el Offworld Live, el Spot y todo esto, o que esto se ve porque tienes aquí el iconito este, lo que tenéis que hacer es, primero, logaros en la web. En cuanto abráis el proyecto y os diga, os pregunte si queréis logaros en la web de Offworld Live, tenéis que hacerlo porque esto, aunque es gratuito, para proyectos no comerciales, tienes que estar logado, si no te va a dar aquí un mensaje de que, pues que esto es una prueba, es un poco feo, ¿vale? Pero bueno, si todo está correcto, y eso lo podéis ver todo en el otro tutorial, si nos vamos a Place Actors y vamos a Offworld Live, la otra vez lo que dijimos fue añadir un Receiver, no, un Sender. Lo que voy a traer fue añadir un Sender porque íbamos a mandar a OBS. Ahora lo que queremos es un Receiver, queremos recibir de OBS. Entonces simplemente vamos aquí, arrastramos en cualquier lado, nos da igual el sitio, y ahora lo configuramos, ¿vale? Para configurarlo lo importante es esta parte de aquí, Spot Receivers, que ahora mismo tenemos cero. Vamos a añadir uno. De hecho puedes añadir múltiples, ¿vale? O sea, también es interesante. Entonces abrimos aquí, aquí todo esto está sin nada, vamos a añadir un Render Target, para ello lo que hacemos es crear uno nuevo, crear un nuevo Render Target. Nos vamos a, no sé, a nuestro programa de televisión, un dientero creo que se llame, no sé, Input Output, por ejemplo, o si queremos meter más cosas, y le llamamos, pues, Render Texture Presentadora OBS. ¿Vale? Ya la tenemos aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es elegir cuál es. Entonces, si le damos aquí esta opción de aquí, nos va a dar todos los valores disponibles, entre ellos, aquí, Spout OBS Filter. La verdad es que pensaba yo que aquí nos iba a salir nuestro nombre. Pero bueno, si no sale, pues nada, Spout OBS Filter. ¿Vale? Está bien, yo creo. Y ahora lo que vamos a hacer es activarlo. Y ya nos sale aquí nuestra presentadora. Hay movimiento. Entonces, esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, vamos a duplicar nuestro plano donde estaba nuestra presentadora, que ya tiene las medidas correctas. Y lo que vamos a hacer es añadirle, lo habíamos metido en Input Output, os acordáis que aquí no está Render Texture. Entonces, se lo aplicamos directamente. ¡Ah! Lo he puesto mal. Vale, perdón. Vale, vamos a ver que no acierto. Ahí está. ¿Vale? Ya veis que está cargando la misma señal que tenemos en OBS. La presentadora está moviéndose. Igual, y en tiempo real, ¿vale? Ahora lo que tenemos que ajustar es un poco el material, porque como veis es transparente y eso no nos interesa. Vamos a abrir el material que nos ha creado. Y una cosa importante aquí es que hay que decirle que este material, que está aquí, al fondo, obviamente no puede ser opaco, tiene que ser transparente. Pero además tiene que ser transparente de un cierto tipo, no solamente Translucent, sino que vamos a ponerle Alpha Composite. ¿Vale? Que quiere decir que es Alpha pre-multiplicado. Por eso tenemos aquí esta imagen con el fondo negro. ¿Vale? Lo que va a hacer esto es que el negro lo va a borrar. Entonces le decimos Alpha Composite. Obviamente le pondremos nuestro Alpha en la opacidad. Y ya debe de estar por aquí. No sé dónde estará. Bueno, pero está. Ahí está, por ahí. Entonces, en principio con esta está. Vamos a grabarlo. Y ya tenemos aquí a nuestro presentador. Que como veis tiene un croma bastante mejor. Es bastante bueno, de hecho. ¿Vale? Así que esta es otra manera de meter señal. Vamos a ver si vamos a Unplay. No parece las dos. Vale, habría que ajustar un poco el brillo y tal. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Aquí podemos ver las dos presentadoras hablando. Claro, esto lo que también es importante es que esto está metiendo señal de OBS. ¿Vale? O sea, es decir, lo que veamos aquí es lo que vamos a ver allá. Es decir, ahora perdemos control en Unreal. De cuándo queremos que este vídeo empiece o no. ¿Vale? Pero eso quizá no sea un problema. Porque OBS no solamente lo utilizaríamos para reproducir vídeos. Sino esto puede ser un streaming. Una señal que venga de una webcam. De otro sitio. Así que, bueno, pues esto es. Así es como se mete. Señal desde OBS con Key ya incorporado en Unreal. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos visto cómo importar en tiempo real información desde OBS con Key incorporado en Unreal. De una manera bastante sencilla. Y con resultados bastante interesantes. Así que, bueno, no sé. Son diferentes maneras de hacer las cosas. Así que, bueno, si tenéis sugerencias para otros tutoriales o dudas o lo que sea, si las puedes resolver, pues las pones en el canal y ya está. Bueno, hasta la próxima.